Lo supremo de multiverso Ok, iniciemos el viaje No soy el Doctor Strange, Doctor Destino, ni un vigilante No uno a los Vengadores, ni la Liga de la Justicia Pero sí fui bendecido por un Dios Divino Para unir mis guerreros infinitos Y despertar mis poderes increíbles Voy a donde quiero, y creo lo que quiero Sin límites, y eso es mi religión Con mis otras variantes diferentes a mí Y sus poderes transformamos todo Prepárate que llegó Metal Dragon El hechicero supremo Que controla toda realidad Que toca y abre sus portales A otros universos para ti Con multidirectos de juegos y más Con un ritmo imparable Ahora sé tu imparable Guerrero, cibernético, o tiverso Y seres controlando con poderes del tiempo Espacio, realidad, o poderes extraños Universo, pero solo uno lo hace en el multiverso Con poderes supremos y ritmo Hola, soy Metal Dragon Hechicero supremo del multiverso Ok, iniciemos el viaje Bueno, 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 bueno Que ritmo tenemos empezado en este Hola, preciosa Bueno, bueno, muchachos Mis queridos guerreros cibernéticos ¿Cómo me alegra estar con ustedes? Mis queridos guerreros cibernéticos del multiverso ¿Me estáis viendo en el directo? ¿Qué tal es? ¿Me estáis viendo en la copia? En multistream Ya lo saben Vamos así Y si por la casualidad Esto que he dicho Sale en alguno de los vídeos Que tenemos en YouTube En la parte de Metal Dragon También igual Que los enlaces Están en mi plataforma Con esos bonitos dibujitos Que tenemos de iconos Que te llevan Una a un menú general De mis redes Y puedes disfrutar Un montón de proyectos Que es difícil Hacer por otros Pero lo más importante Será difícil que lo hacen otros Pero también los otros Lo hacen conmigo En el sentido de Bueno, de proyectos Digitales y no digitales Una gran experiencia Que estamos aquí Es que lo digo La experiencia es importante No nada más porque lo ves Lo quieres hacer La experiencia es importante Y el poder también No le traigas nada Que es un borracho Dédmelo a mí Vale Entonces Un momentito Un momentito Vale Voy a entrar nada más Al navegador Para decirle Que estaré por acá A ver Hoy me siento Diferente y raro Con la nueva silla En serio no es broma Y es más cómoda Pero como ya me había Mal acostumbrado A la que no Ya no estaba siendo cómoda Como el que el cuerpo Se mal acostumbra A lo malo No me quejo de eso Me quejo que me siento raro A ver un momentito A ver un momentito A ver un segundo Que le busco No olviden también Pasaros por Y tweets De Wicked Milenario Que es el que está Participando en esto También Bueno no sé Bueno no sé si entrará En este momento O al rato Vale a ver A ver si lo pueden Vieron una duska Ah no no tengo Voy a subir su volumen A ver A duskan Andaré Ah no jodas Espera 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 Que lo puse Todo en mayúscula Antuskan La dejó tirada Hola A ver Escuchemos primero A ver si dice algo Pero yo lo estoy viendo En el directo Es que está viendo Vídeos de humor Mira no le veo Descojonarse ahora mismo A ver a ver Bueno nosotros Iremos preparándonos En la misión Eh por donde era Era por ahí Verdad Hay mucho trabajo Por hacer No me digas A ver En qué capítulo Estamos A ver Espérate Campaña Crear serie Acto 3 Estamos en el acto 3 Ah pero Sala privada Perdón Acto 3 Eh Ah es verdad Se necesitan dos Mínimo Hostia Necesitan dos Pero no me deja Es yo solo Es raro Y no me deja Bueno la arena Abierto A ver si me deja Ya está Ya está Si encuentras un pelo Si no 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 podré entrar Bueno pues ya está Está creando la partida Vamos a entrar La mejor manera De tratar Con un ladrón Dale todo el tiempo Que necesiten En la tienda Unas natillas Por cierto Este tipo Casi atropella Un patinador Así que el patinador Hostia Wicked Deja de comer Se está abriendo El servidor Mientras tanto Yo escucho El directo Del compañero Por si lo lee Está tardando En abrir ¿No? Sí Un consejo Los scooters Para discapacitados No suelen estar diseñados Para atacar a la policía Y ahora la señora Claro Y ahora todos protestan Claro La señora Pobre de señor ¿No? Ahí comiéndose un flan O algo así Ahí bien Qué rico Ahí ahí Burlándose de la niña Viendo el videíto Ya me antojaste Wicked Eres un cabrón Ah, espera Que tengo Abduzcan De mí un Abduzcan Espérate Voy a asustarlo Con un Abduzcan Abduzcan Oye, qué susto ¿Qué pasa, metal? Igual a alguien Que nunca prestó Atención En clase De química No lo pilla No lo pilla Nunca falta El respeto Al helado De alguien O el karma Será más rápido Hostia Ya me acuerdo De este mapa Está horrible Bueno, cierro el navegador Y nos centramos aquí Ah, ya me acuerdo Es una mierda Puesto un montón Pasarse esto De verdad Estaba con Con los compañeros Y El que yo tengo Nunca rechazo Una buena caza Es 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 imposible Este mapa En serio Es imposible Es imposible Pasarse este ¿A qué puede meter esto? No entiendo Esto lo puedo pillar O no entendí esto Ah, no No entendí esto ¿Qué acabo de hacer Atrás? Listo Más vale que entre alguien Porque Este mapa Está cabrón Con ganas de No me sorprendería Que todo esto Fuera mentira Es un mapa imposible Este ¿Y esto qué es? Yo no sé De qué me sirva No, esta arma No la quiero Quiero ¡Hostia! Me cae sin dinero Soy gilipollas ¿Hay algún arma por aquí? ¿Alguna nueva? Allá Al fondo hay algo Ah, mira Aquí hay Voy a pillar aquí ¿Qué hay por aquí? Esta Esta si te la pillo Cuesta Esta Esta A ver Para esta casi no hace ruido Ok Ok Pues Vamos Hostia Es casi solo con bots Es cabrón este mapa Tú anda Puse primero Hora de irse Uy, 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 uy Aquí se va a armar Bueno, ahí se viene Al bolsillo Aquí hay algo Eh, me da lo bueno Nada Compañeros Qué susto No se desaparezcan Que tengo miedo Y la casa Esa casa es muy cabrona No salen un montón De zombies gigantes Ahí Aquí hay algo Dinero Nada, nada Es esto Ah, no Las garras No las quiero El dinero No, el dinero es mío Vamos para allá Hay que traer las maletas Es muy cabrona esa Esta cosa Mierda No podemos abrir todavía No, no, no No lo quiero ¿Ya llegan? Mira, mira, mira Aquí empieza todo Aquí empieza todo Hay que traer Las mochilas O las maletas Que van ahí Pero se tiene que abrir esto Perfecto Poder Hay un bidón de gasolina Es la culminación De mi trabajo Eh, aquí disparas Qué puta ¿Ya llegan? A la madre Que parió ¿Ya se abre la puerta? No lo sé La puerta Ahí vienen Ahí viene al fondo Hemos agotado los recursos Pues no perdamos más el tiempo Pues sale la puerta, coño Me fastidia admitirlo Pero necesitamos la investigación ¡Cuidado! ¡Hostia! Siempre pasa algo Hay que ver Nos veremos aquí ¿Dónde están las maletas? Hay que buscarlas ¿Qué es esto? Oh, oh, cierra Cierra, cierra ¿Dónde están las maletas? Abajo Vamos a ver abajo Coño, ¿dónde están las putas maletas? Una De una en una Aquí hay una Protéjanme, chicos Protéjanme Hay que ir al camión A llevar esto Está madre Está madre Está madre Ayuden, chicos Vengan para acá Vengan para acá Arriba ¡Hostia! ¿Por dónde puedo subir? No, por aquí no Por aquí ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Corre, corre, 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 corre! Ahí hay otra maleta No me marcharé Aguártate, aguártate ¡Uy! ¿Dónde está? Hay que ir por aquí Corre, corre, corre Hay la madre Hay la madre que os parió ¡Uy! ¡Uy! Corre Ayúdenme, chicos Vengan para acá A ayudarme Es imposible Llevar las maletas Hay la madre que os parió ¡Ayuden, chicos! ¡Una! ¡Hostia! ¿Qué fue eso? ¡Me tiró! Corran Corran, corran, corran Corran, corran para acá Hay que buscar las demás maletas ¡Un ogro! Lo que faltaba No veo nada ¿Aquí? ¡Ay! ¡Ay, qué me disparo! ¡Para abajo! Tengo miedo ¿Dónde estaba la otra? El ogro de los cojones No, aquí no hay maleta ¿Dónde está la otra maleta? Hay que ir Ya, al fondo Ya me acordé Al fondo Corran ¿Dónde estaba ahora aquí? ¿Aquí había visto una maleta? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Apártese! ¡Apártese, cojones! No veo nada Aquí hay una ¡Corre! ¡Por aquí, para aquí! ¡Corre! ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Ayuda, chicos! Vengan a ayudarme Sé que atrás vienen ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Parkour! Por aquí Por aquí, chicos ¡Corre! ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Parkour de los cojones! Apenas llevamos dos Por aquí, por aquí ¡Para adentro! ¡Oh! ¿Dónde está la maleta? La otra Arriba Hay que ir arriba Arriba, arriba, arriba Abajo hay una mierda de bicho Dime que hay No, aquí no hay nada Aquí no hay nada ¡Hostia, que viene! ¡Ay, que me caigo! ¡Una maleta! Tengo que salir de aquí Por aquí, por aquí Pase, pase ¡Hostia! ¡Joder! Yo paso por aquí ¡Por aquí abajo! ¡Corre! ¡Síganme, chicos! ¡Síganme! ¡Síganme los buenos! Como decía Chapulín ¡Corre! ¡Ay, que vienen! ¡Ay, que vienen! ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Aguanta! ¡Corre, corre! ¡Uh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Parkour! ¿Para qué? ¡Corran! ¡Hostia! ¡Parkour! ¡Carga, carga, carga! ¡Carga, carga! ¡Parkour! ¡Corre, corre! ¡Por aquí, por aquí! Arriba, hay que ir arriba ¡Parkour! ¡Parkour! Ahí verá que me pica en la nariz y estoy nervioso Eh, ¿ahí? No hay más, no No, aquí no hay Aquí no hay Aquí no hay Aquí no hay ¡Colemos aquí! Aquí no hay Aquí no hay Aquí no hay Aquí no hay Aquí tampoco A verte Joder, a golpear ¿Por qué no puedo? Pulsa Cero Dime que por aquí hay una maleta No Vale No hay maleta Aquí He perdido el tiempo Hay que salir de aquí ¡Parkour! ¡Hostia! ¡Qué calle más tonta! Tengo que encontrar un sitio ¡Corre, corre, corre! ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre! ¡Viene la cabeza, la cabeza! Pero el problema es ¿Dónde? ¿Dónde están las demás maletas? Tres Nos otan tres más Aquí hay otra Ah, no Esto no lo es Bueno, lo pillo Maleta, maleta De la buena No hay nada aquí ¡Ostia! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh, parkour! ¡Parkour! ¡Hostia, estoy jodido Y no me puedo curar! ¿No tengo para curarme? ¡No! ¡Coño! ¿Dónde están las otras tres? ¿Qué fue el husky? Espera Vale Vale Salgamos de aquí Salgamos de aquí ¡Coño! ¿Dónde está la otra? ¿Por aquí? Busquemos Aquí hay una ¡Fascinante! Los efectos de protección Son algo que no había visto Busquemos No hay no ¡Mierda! ¡Hostia! Ya no sé ni por dónde ir Oiga, aquí no hay nada Maleta ¡Pillala! Corre, corre ¿Por dónde? ¿Por dónde escapo? ¡Hostia! Ahí hay uno grande No importa Vámonos Corre, 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 corre Dime que aquí hay algo No No, no, no Salgamos de aquí Salgamos No hay nada Creo que los que faltan están abajo ¡Corre, corre, corre! Por aquí, por aquí, por aquí, chicos Demos la vuelta Maleta, maleta ¿Dónde estás? Perdona ¿Qué estáis en el medio, cabrones? Coño Maleta, maleta ¿Dónde estás? ¿Dónde andas, maletita? No, aquí no hay nada Coño, coño, coño Quiero salir de aquí ¿Dónde cojones están las que faltan? No hay nada aquí No hay nada aquí No hay nada aquí No, mejor aún Vale Coño ¿Dónde cojones hay para...? Te ayudo, te ayudo ¿Cómo me muera por tu culpa? Gracias Coño Qué locura ¿Pero por dónde está la puta maleta? Ahí viene uno grande Ya, ya me pilló, ya me pilló Ya me pilló Y el problema es que nos faltan dos Nos faltan dos botiquines No hay más ahí Sí, sí, coño Pero pisa dónde están Y no hay nada Ok, para curarme Eh, cinco Ah, no me sirve Salgo más de aquí, sí, es verdad Bruto ogro ¿Y por dónde salgo yo aquí? Por aquí entremos ¡Hostia! Me acaba de tirar, eh ¿Dónde estoy? Me tiró el cabrón Tener un punto débil ¡Por aquí! ¡Necesito una ayuda! ¡Joder! ¿Lo he atrapado? Todavía Cuidado Cuérenme O el ogro, el ogro, el ogro El ogro es un cabrón Nos faltan dos No lo vamos a conseguir No veo nada No, vamos a morir todos Vamos a morir todos Voy a morir Bueno, yo sí voy a morir No me rindo, no me rindo Y ninguno me va a curar Ah, ya me curó Gracias No veo nada, no veo nada Salgo más de aquí Necesito encontrar ¿Dónde están? ¡Joder! Esta me molesta Arriba, para arriba Es que no sé ni si es de arriba Ahí No, arriba ya no hay nada ¿Verdad? Coño, ¿dónde están los últimos? Bueno, aquí no hay nada No, aquí no hay nada Vámonos aquí Ya encontré el otro Ah, no, esto no es Que no es Me cago en tu madre ¿Qué pasa? Porque no lo puedo pillar Me vendría bien Me ha tomado el culo ¿Qué es esto? Vale, metralladora Buena, buena Coño, ¿por dónde ¿Por qué me marca ahí algo? Un poco Coño Coño Carga, carga Hostia, me tiró Corre, corre Me acaba de tirar Ya, ¿dónde están los dos últimos Que nos faltan? Dice, mirar Ah, creo que son esas cosas Hay que bajar Entonces Vale, vale ¡Curre! ¡Hostia! Mi cabra Madre que los parió Pasemos, pasemos Pasemos, pasemos Aguantemos, aguantemos Vale, ya lo he visto Creo que ya me lo señaló Corre, corre ¿Dónde? Por acá Acá, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Me está señalando algo ahí No, aquí no es Del otro lado Ya lo sé Ya lo sé Ah, vale Mira, aquí están ¡Porcú! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Porcú! Corre, corre ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Están por todas partes! ¡No me digas! Chicos, ayuden, ayuden Ayúden Me voy a caer No, no, no Que no me tire Que no me tire Ayuden ¿Quieres que te cure esto o qué? Venga, que quiero levantarte del suelo Rápido, rápido, rápido Cúrame ¿Dónde está? Tíralo Corre, corre, corre Me falta uno ¡Vámonos! ¡Salten! Creo que está abajo Hay que bajar Hay que bajar Hay que bajar No, por aquí no ¿Por dónde bajo? ¡Tío, puto policía de los cojones! ¡Mátenlo! Vale, por aquí Entremos por aquí Espérate, espérate ¿Por dónde bajo? ¿Listo o bajo? Ah, por aquí, por aquí Ya está Por aquí, por aquí, por aquí Ya lo encontré Con eso ya está Venga, vámonos Vámonos Ayuden Uh, parkour Hola Parkour Hay que coger todo Súbete, súbete No puedo subirme Corre, corre, corre Que ya llego Ya llego Aguanta, aguanta, aguanta Ya está ¡No lo creo! ¡Cuidado! Uh, venga Rápido Equipo Equipo No lo creo Teníamos pendiente esta Porque la anterior No terminamos redondo El capítulo Me tardé en entender Que la lupa Me indicaba Donde estaban las maletas Ya madre Pero como te atacan Tantos zombies De los cojones Madre mía Qué terror Que te ataquen tantos Otra vez estamos en la iglesia Hemos regresado Hacemos regresar a la iglesia Tenemos una oportunidad Pero necesito ayuda La evolución Está fuera de control Aunque todavía Podemos solucionarlo El T5 funciona Pero hay que inocularlo Con más precisión En el objetivo ¿Cuánto hay que acercarse? Habrá que acercarse Me cago No hay nada Sí, claro Exacto No hay de qué preocuparse Con la toxina Se debería poder controlar Con facilidad Cualquier situación Qué medida Esto pasará a la historia Sí, espérate Vale Hemos vuelto A la base Una cosa más He agotado Los productos químicos Durante el experimento Por suerte Podremos conseguir Todo lo necesario En el centro del CDF Daré más detalles Al llegar allí Yo me quedaré aquí Lo siento No tengo trabajo Vengan todos para acá Porfa Se agrúpense No hay ningún arma arriba Ni nada ¿En serio? Algo que me sirve Y la maleta Que suele haber Que no está ¿O qué? Estamos en la misma iglesia Que habíamos salvado La otra vez No, no hay nada O sea Ah, mira Ahí está Me quedó esta ¿Esto qué era? Mira láser Me parece bien Una de esta No, la segunda La arma secundaria No me gusta esto No puedo cambiarlo Por otra Es que es como una escopeta Así de pum, pum No Voy a pillar esto ¿Ya no puedo más? Ya está No, bueno Esta ya la pillé Esta ¿Esto qué es? Vendas Me la llevo también Ah, vale O pillas una cosa O pillas la otra Ah De curarte Vale, vale Entendido ¿Eso qué es? Petardos Eso es raro Que use Pero no Me quedo con esto Ya me quedo ¿Por qué no hay refugios De cinco estrellas? No hay refugios De cinco estrellas Y el escudo Ya está Ya no se puede más Pues Venga Que no se Llegando golpes De estos cabrones Sin sutilezas Sin sutilezas Venga 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 Chicos Dale Espérate Dale 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 Muy bien Chica Esta 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 Muy valiente Curiosa Risa Al suelo Hay algo grande Ahí al fondo Ya lo veo Explotó Era grande Siempre nos devuelven Casi a las mismas bases Cuando tenemos que hacer otra misión Por eso a veces me confundo Oye No Es la misma No Es que nos devuelven Vamos Si pagáis ¿Por dónde vamos? Por ahí Vamos por ahí No sé Es que no sé Por dónde hay que ir Ah no Eso está cerrado Sin salida ¿Puedo subir? Ah no Puede pasar Ruido Puede ser Un ruido Ah uy Que he echado un nido Ostia Espérate 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 Que voy a ir al Discord Voy al Discord Voy al Discord Un momentito Vale Estoy en el Discord Un momentito Abro al Discord Abro Discord Y ya está Espérate Me espero Espero que vaya entrando Ah Ahí Sí He entrado al Discord He entrado al Discord A ver ¿Se puede escribir aquí? ¿Cómo se escribía? A ver A ver Si le echa Del juego A ver Si lo pudo Un invierno de caza con mi hermano Nos pilló una tormenta horrible Destruyó el puente que llevaba a casa La única forma que teníamos para cruzar era un árbol A ver No sé si Era muy fuerte No sé si me escuchó ¿No? No pudimos Perdimos La vuelvo a hacer llamada Yo llegué a la orilla Pero la corriente se llevó a mi hermano Dios lo tenga en su gloria ¿Por qué coño nos cuentas eso? Porque sobreviví Hostia Hostia ¡Cuidado! No dejes ir a la munición ¡Qué bueno! ¡Aquí hay un aullador! Creo que no No me he escuchado ¡Oh! Pero tú no eras cazador Con esa puntería Llamé al grupo Porque estamos con esto Pero Wicked no ha entrado todavía Es que acaba de entrar Yo había empezado Estoy esperando a ver si Wicked entra en el Discord Estoy esperando a ver si entra en el Discord Antes de que sigamos para adelante Y si no Espérate Le digo en el directo Espérate Un momentito Un momentito Eh Espérate Un momentito Un momentito A ver si Si le pillo Un momentito Ah Espérate Que me tarda en cargar Ábrete Un momentito A ver si me escucha Vale No pienso esperarlos No es el momento Ni el lugar Para ir a tu bola ¡Joder! Ese bombardero No para Hace mucho Que dejé de sentir Peca Por estos cabrones Quedamos todo el rato En este sitio No es lo que hay que hacer Escapa Sin que salte Ninguna amenaza Pero es que si no lo leen No lo no se abre Si ya te había llamado yo por Discord ¿Para qué vas a hablar? Ah vale Hostia Que susto Espérate Vale Vale Ya te escucho Vale Espérate Espérate Que si era el navegador Ya está Que susto Me acabas de pegar Hola ¿Qué tal? ¿Me oyes? ¿No? Sí Vale 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 Eh Había una misión Que habíamos terminado Papaluchón y yo No lo sé Hay que continuar No sé qué hay que hacer Pues sigamos Sigamos Ahora que ya puedo hablar Quieto, quieto No vayas Deja que se acerquen Vale, vale, vale Deja que se acerquen a la escalera Bombona de propano Es que estoy apuntando ya A la bombona de propano Hombre Una planta, una planta Viene una planta No, nada Vamos Allá, fuera ¿Nada? Uy, uy Me pegó la quitón Ahora ya ¿Otro? Creo que viene uno grande Escucho ruidos raros Una puerta aquí Oh, aquí hay algo Aquí hay algo Hola, ¿y aquí dentro? Hola Ah, no hay nada Bueno, munición Me pegó un grande Hostia Joder Salen de la nada A veces Lo que pasa Que tuve que crear La partida en público Porque no me deja entrar solo ¿Cómo que no te deja entrar solo? No, no No me deja entrar con los bots Luego, si quieres Pasamos esto Y lo ponemos en privado Me dice que tengo que empezar Con mínimo con dos personas Ah, vale Sí, ya Vale Terminamos esta Y ponemos en privado Viker ¿Qué has hecho? No, nada Has avisado a las hordas A la fiesta No sé De qué me estás hablando ¿Qué es esto? ¿Qué es aquí? Hay una caja Con cositas Hoy no Ya ves Siempre en el último sitio Donde miras ¿Se puede abrir esta puerta? No ¿Ya está? ¿Hola? Hostia Hostia Me la ha comido Pero bien comido Y yo también Ay, ay, ay Salgo de aquí Salgo de aquí Hostia, otra La puta planta Coño Que no la estaba viendo Joder Vale, por aquí Bueno, por aquí hay algo Incineradores Hostia La madre que parió Todo aquí, locura Hay que cruzar Uh Necesito algo De aquí Vamos, crucemos Ah, perdón, perdón Me equivoqué Ya encontré el camino Está por aquí El incinerador He apagado He apagado uno Puedes apagar otros, ¿eh? Si quieres cruzar Yo ya estoy del otro lado Vale Apagué uno solo Esto no sé dónde me llevo Pero aquí hay algo raro Hostia Aquí hay una puerta Aquí hay una puerta ¿Qué hace esta puerta? ¿Hola? Ah, no Solo había una carta Madre mía Madre mía Qué locura Vale Porque todavía me llegó La silla antes de tiempo Ah, bueno, bien ¿Ya la tienes ya? Sí, se me hace cómoda Me siento raro Después de tantos años La otra Pero Te sientes cómoda, ¿eh? Eh Pero bueno Eso dependerá de De cuando termines La cantidad de horas Una cosa y otra Exacto Así que ya me lo dirás He pasado el enlace De cuál es la silla Por si te llegara a interesar Esa o una parecida O esa Bueno, te la pasé en Insta Digo Insta No Insta Como se dice Telegram Aquí enterraron a alguien ¿A una radio? Hay que pillar una radio Sale ahí marcado ¿Por dónde? ¿Pero por dónde? ¿Ya la pillaste? ¿No? Sí, pero es un complemento más No hay No hay mucha historia Vaya Oye, pues está guapo Ese juego que Que juegas de fútbol, ¿eh? El Es el FIFA Bueno, el que se llamó Toda la vida FIFA Vaya Sí, sí Lo que pasa es que yo No tengo ni puta idea Pero bueno, oye Tampoco yo Ni un experto Pero Mientras puedas meter Algunos goles Como hiciste Estaba ahí Ahí va, yo me descojo Uy, aquí hay una puerta Esto Yo estoy seguro De que cada vez que Hago algo de eso La peña que está Al otro lado Si le gano Por lo que sea Está cagándose en todo Chillando Todo Esto no lo haría Esto no lo haría por cualquiera Yo también tengo un mal presentimiento Yo también tengo un mal presentimiento Quietos, quietos, quietos No hagáis eso Vale Ahí va Calle bien Calle bien Calle bien Sí, sí No, no, no ¿Qué acabo de hacer? Ahora Vale Aquí hay una muralla Aquí hay algo raro Joder No había visto los pájaros Pero está destruyendo este sitio Recargando Qué locura esto Oh, que viene un grande Vaya El vomitón Corre, corre, corre Parkour Ah, vale Se necesita una ganzúa Verdad, ahí Mierda ¿Quién me empujó? Hostia Ya me han jodido Necesito que me rescatéis alguno Espérate, a ver, a ver ¿De dónde está? Que yo me perdí ahora ¿Me acaban de quemar? Vale, ya te vi Estoy justo debajo tuya Vale Ya está, ya está Ya me reinemaron Ya me reinemaron Vale, vale Ah, te salvo el bot Perfecto Joder, la munición Ahora Listo Joder, qué locura Creo que hay que seguir por allá ¿Dónde está el autobús? O por dónde vinimos nosotros Ya me he hecho un lío Donde hay zombies Es donde hay que ir, macho Está claro Mira, casi para ir con más carnicera Que doctora Y tanto Mierda Ay, ay, ay Vale, vamos bien, eh Hostia Ay, ay, ay Mierda, mierda Sí, ay, ya ¿Pero qué te he hecho yo? ¿Por qué quieres? Si quieres se cruzó ¿Qué? Estamos en el John Finlay Middle School Sí, señor ¿Qué hay aquí? Un super escopetar Y pongo besos ¿Sos? O sea, que le interese Yo es que es papeta A ver, voy a probarla A ver qué hace Es legendaria, así que no tiene que ir mal Pero tarda mucho Prefiero la normal Sí, será legendaria Pero muy lenta Para mí ¡Hostia! No ha tirado eso No, es Le reventabas A la planta esta Le reventabas Lo que lanza justo delante Y explota aquí ¡Joder! ¡Joder! Son demasiados, eh Ay, perdón Que saltaban las alarmas De los coches Creo que yo por lo menos Active uno ¡Hostia! Y ahora pájaros Me acaban tirando un bombazo De que cagas, eh Espérate, ya me están tratando Hasta picor todo En los nervios Otro coche, coño ¡Joder! Aquí hay cosas, a ver Eh, munición ¡Hostia! No, y ¿quién está preparado para esto? Dejen de perseguir al Wicket, hombre Dudo que alguien esté preparado para abordarse así De que cagas ¡Parkour! Ven por ahí el fondo Marcaría como el Fortnite Pero no tiene ¡Joder! 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 ¿De este lado hay alguno? ¡Joder! Oigo aquí algo raro No me digas Aquí hay algo Es esto A ver No veo nada aquí no hay nada ya que habría algo otro pero muchos coches de esos sí ayer cuando vi algo una planta por falla y que me estás dando este de aquí no lo vi no lo vi a la vida para afuera madre mía vale dice un refugio aquí ya aquí hay uno para afuera chicos gracias y gracias por participar ha sido intenso joder su madre su maquera hola panditas luz perdón no te había visto con uve a puñadas hostia papaluch no te lo había leído tío sí 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 lo sé lo sé lo que pasa que a veces no me no recuerdo bien lo de las lo de las puertas pero lo sé lo sé una movida esto ya lo puedes poner en privado ya no vale vale espérate un momento que no me deja estar cargando ahora ahora salgo y ya y hago termine de cargar restos 3-7 a la altura mira porque también te dan muchos premios de cartas de cartas yo las agarré todas no me acuerdo dónde apriete a ver menos vale menú como regreso listo para atrás salida la partida y pero se han ido papaluch o no 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 porque se habían metido dos personas random no podría entrar ahora ahora que lo hago privado pues que entre bueno si va a poder no sé vale dónde está dónde estoy ahí está y y y y y campaña privada porque tengo que comprobar a ver si tengo alguna historia por ahí que me haya tocado lo que sea sí yo estuve seleccionando a veces que no me acuerdo dónde lo pille en depósito cadena de suministros ahí entra en cada cuadrado y aprieta todas las opciones que te dan abajo cadenas de suministros nada esto es editado y vas a vas aumentando dónde está la cadena de suministros en el menú cuando le das a la opción de menú le doy el que no has encontrado sale juego barajas y cadena de y las cosas que nos están dando lo que no sé si se se cargan automáticamente no sé cómo vaya eso yo te había apenas hoy descubrí esta parte solo bueno aquí no hay nada las que no te dejen hacer es porque todavía no los completado y ya está pero dale a todos los cuadrados completas ya está ya no me da más voy creando la campaña eso altura vale privada continuar serie ah vale continuar serie nada más le doy y ya está y privado listo si quisieras bueno no sé si me escucha papaluch porque estaba por aquí si quieres y puedes entra eh ya sabes que puedes entrar directamente me imagino vale sí correcto vale luego le darás al de fútbol ¿verdad? eh sí 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 voy a ver si consigo ganar algo más en el Rivals ahí que yo mismo me hago de mi propio comentarista porque como yo soy así voy comentando mis propias jugadas está bien ayer me descojonaba yo solo y te dan opciones como en el fútbol ¿no? como dinero para intercambiar por jugadores o algo así pero bueno eso depende de la opción que el tipo de competición que hagas el tipo de modo que selecciones y tal te deja desde ser simplemente desde presidente de un equipo hasta entrenador y cosas así pero te va dejando ganar cosas en el punto ¿no? pero si vas ganando a medida que vas desbloqueando desafíos y cosas de esas y vas ganando cositas pues te dan monedas que intercambias por sobres que te dan más jugadores y bueno cosas así no sé yo tampoco me he metido mucho en ese tema ¿eh? bueno supongo como en estos juegos como el de matar que te van dando cositas para tener en tu yo me acordaba que había un FIFA que me explicaron una vez no sé cuál bueno varios que ya puedes comprar jugadores cambiar los que tienes y comprar otros que estén fuera de tu equipo no pero eso es en todos ¿ahí es en todos? ah yo pensé que nada más en alguno sí sí y luego hay el típico mercado que va justo con fechas con la liga real digamos y allí tú coges y vendes, transfieres, dentro de las posibilidades que tengas de la pasta a ver, el eSports es un juego que es un pay to win también vale te puedes hinchar a comprar FIFA points de esos y y luego lo que te salga salió hay gente que se quejó durante muchísimo tiempo que se sentía muy estafada porque hay gente que ha gastado muchísima pasta en sobres ¿eh? por ahí claro, que le sale mucha mierda, que no sé qué, que no sé cuánto, yo no sé claro, yo he pensado que tampoco yo entienda mucho de eso pero sí, sí, yo he visto mucha gente que se ha puesto de muy mala hostia, vaya con esas cosas pero ¿la habéis abierto ya? no, no, no pues yo como yo me quedé en el 98 en esa época y yo lo jugué mucho en esa época no había eso de comprar tarjetas ni nada mira coño Burkir Julito ¿qué pasa crack piratita más toconte? ¿cómo va todo hermano? un vaso ha pegado cuando meta más balas en el arma, vaya, por dios, ahora nos lleva ojo hostia, uno que escala por el... me cago en la madre que lo parió, míralo ¿qué pasó? escalando por la pared rollo Spiderman, chaval sí, sí, ese me lo he encontrado varias veces cuidado, eh ese es el que yo llamo Spiderman puto Peter Parker me lo quedo me lo quedo, necesito cocinar hostia, una trampa no la he visto vale tío, eh... súbemelo al drive si quieres o... o... por donde tú creas que no pierde en calidad y si tengo que etiquetarlo de alguna manera, lo que sea, me los pasas y los subo oye, pero ¿por qué me está? cuando termine el directito subo todos los... los subo también a Youtube como Shorts, ¿no? ¿o qué? todavía no me entero mucho de eso, pero bueno hostia, igual a Youtube los puedes subir tú, ¿no? no tienes acceso para eso otro Spiderman madre que lo parió hola vale, ahí veo un agujero, eh creo que es por ahí que hay que ir hostia, cuidado que me he quedado pillado en una trampa ahí hay otra, me cago en todo tío, yo también, yo no sé cómo estaba no la vi no, no, pues bien jodido que me he quedado, eh que sí, así me ha pillado y no la he visto yo no sé ni dónde salió no, 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 les disparas y saltan pero joder, no la había visto estaba delante del morro un taxi y me la comí, pero bien comida, vamos aquí hay otra, mira claro, es que como vamos como locos vamos como locos, no vemos las trampas ni de coña las vemos y esta puerta se abre puto Peter Parker, chaval ojo no la puedo golpear, ¿por qué? no me deja no, esa debe estar cerrada y no hay tutear me dice, para destruir pulsar cero, ¿es lo que hago? a tomar por culo balas a tomar por culo ojo ojo ostia cuantos plantos destruir el nido joder, hay nido vale, vale, creo que está por aquí aquí hay un cabronazo de los chungos y si, me joden más los que quieman o planta vale ojo big fucking gum lo que tengo ahora mismo aquí yo no sé ni dónde estoy, espérate que me acabo de perder lo que tengo ahora mismo aquí dinero yo me voy a perder espera, hay algo marcado ahí, al final dice si hay que ir por aquí, si vale, vamos ah, vale, vale, hay champiñones, digo, bolitas hay champiñones ostia, que me ha pillado no veo, no veo, no veo, no veo, que me ha pillado una trampa no la había dejado esto oscuro hay algo más por aquí no, por aquí no se puede ir vale, vale, hay que reventar las bolitas a que nos deje entrar ahí mierda mierda, estoy intentando vale, salvado vaya reventada no, vaya reventada que me han caído por dos horas la puerta, ábrete y me ha mandado a tomar por culo no, no hay bolitas aquí, no, tampoco hay que buscarlas para que se desbloquee esa parte de aquí, esta montaña no hay nada aquí hay que buscarlas todas, todas aquí no hay nada aquí, tampoco hay nada ¿por dónde? vale, aquí hay una vale, una de las raíces se la ha reventado ya, eh puta madre, que miedo ya podemos reventarlo listo, abierto ¿dónde estás? vale, voy, 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 voy ya se abrió esto porque lo reventé vengan, todos juntos oh, cuidado, cuidado, cuidado vale, buena explosión ahí hay el ácido mira, ácido, ácido me he pillado, me he pillado, me he pillado no, 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 no me está besando yo me estoy quemando otra vez ya sé, ya sé, ya listo perdón, es que no veía vale, no puedo, vale, munición listo por aquí, ¿no? ¿ese es el ruido? aquí hay algo caja oigo un ruido y no sé dónde vale aquí el anfiteatro bueno, digo, el teatro ok, por aquí no había necesito algo para capturar es ese ruido ¿qué es ese ruido? tenéis un tsunami de infectados a punto de llegar a vuestra zona no me digas lo que faltaba vale, aquí ya no hay nada, eh, no veo nada no hay un botiquín o algo por aquí ay, se me ha bugueado, ¿qué pasa? ay, qué susto me había quedado atorado por aquí, ¿verdad? ya hostia, me tiraron estos son nuevos, estos son nuevos sí, sí, ya veo tienen como una cosa verde ahí adentro no veo nada, está muy oscuro parece que conectaron el generador para abrir las gradas mira, estamos donde hacen el deporte joder, Sonia, qué susto, la virgen te metieron un sonido sí, sí, me metió el sonido este cabrón de Drácula a ver, ¿qué es esto? vale no, no hay nada aquí en marcha el generador cuidado ya se vienen no sé, ¿de dónde? ¿vale? ¿de ahí? ¿vale? 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 ¿de dónde? ¿dónde? ¿dónde? ah, vale, ya vi de las ventanas, de las ventanas hostia, me ha pegado un hostió me ha pegado un hostió que me han mandado volando ¿dónde estás? ahí ¡hostia! vale, vale cuidado que hay trampas en el suelo, tened cuidado todavía vienen muchos, eh hostia, y justo la puerta de aquí atrás está también viniendo, eh están ahí picando la puerta de atrás, que flipas ah, ya vi, ya vi ya abrieron, ya abrieron, ya abrieron, me cago voy a poner en marcha el generador, voy, 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 voy ¿qué hay aquí? ¿qué es esto? a ver si hay otra batería parece como un una tela araña del Venom esto requiere batería nos hace falta una batería no tenemos batería, no me jodas ah, pues hay que buscarla mierda, ¿qué coño? tiene que marcarlo 17, vuelve a poner en marcha general, vale, eso marca ahí y aquí se marca pero la batería, requiere batería, no tenemos batería ya la encontré, ¿dónde estás? vale, aquí, aquí en la cancha vale ah, genial estupendo lo que nos faltaba ostia, todo se mueve, eh mierda, están entrando por aquí, tío ostia, fue un pobro enorme no puede entrar aquí, no puede entrar aquí ya, ya, pero aquí no dejan de entrar por la pared pero aquí tenemos un poco más ya hay que reventarlo o palmamos aquí cuello de botella aquí tenemos cuello de botella todavía tenemos una oportunidad ostia, ya me quemo hay que entrar o palmamos hay que entrar a matarlo o palmamos vamos ¡coma! botella mira, 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 mira como mete el bracito ojo, que mete la mano ojo, que mete aquí la mano vamos por la mitad cuidado, 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 cuidado un reventón ya no tengo más bombas, eh desde aquí podemos darle, eh sí, sí, sí cuello de botella, perfecto nada más que se se sume un poco se mueva adelante vale, ya lo tenemos, ya lo tenemos yo estoy sin munición, macho yo, yo estoy todavía aguantando no, ya se me acaba ya casi lo tenemos ya casi lo tenemos, coño aguanten pura ráfaga, chicos pura ráfaga ya está, ya está va, 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 va una más, una más mierda, no te vayas, cabrón vale, muerto, muerto, muerto muerto, muerto, muerto muérete del todo que hijo de puta ah, pero es que entró por ahí arriba y ahora qué ahora, es esto ah, digo, digo, porque salen burbujitas burbujitas no, aquí no hay nada algún sitio tendremos que tener salida aquí, ¿no? a lo mejor hay que regresar por aquí por la otra puerta esta que abrieron, ¿no? hostia pues a lo mejor hay que regresar por aquí aquí entramos hostia ah, ¿no? entonces que ya no sé por dónde entonces hay algo que no hemos visto entonces joder aquí hay otra puerta, a ver, voy a ver pero está cerrada está cerrada, no hay nada no me queda claro esto escapa del gimnasio hostia, vale, por la ventana, joder ah, vale, vamos 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 para arriba parkour súbete, súbete, ahí estoy algo no va bien vale, vale, vale siempre con el algo no va bien a ver, a ver muchos zombies no es que vaya bien no, con el que hago fuera no te jode algo no va bien, dice ay, 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 que me pico no me toques no ha cambiado nada la escuela sigue llena de cosas la escuela sigue llena de cosas cuida, hay un grandullón aquí, eh vale, muerto lo que más me jode son los de fuego, eh puma solo es un rasguño solo es un rasguño vale, ¿qué tenemos aquí? un poquito de munición o algo, puede ser a ver, aquí hay cosas también vale, no puedo agarrar la tarjeta voy a pillar el munición entonces ay, ya el tengo, ya el tengo vale, a ver viene algo ahí grandote a ver si lo puedo disparar de aquí no le doy no le doy desde aquí recibo informes de un grupo grande de infectados en vuestra zona uy, aquí hay cositas primero primero ya no hay más ya no hay nada más ¡Hostia! hay unos con uñas parece Wolverine parecía Wolverine joda, ya nos vienen ya, lo ven los zombies ya si, si, que tenía uñas, eh no es broma un regalito, a mi no me hace falta se cago en todo tranquilo, también por aquí hay algo, esto se me hace sospechoso, esta plataforma uy, abajo hay cosas seguro que nos van a hacer bajar, eh si, por aquí, nada hay que bajar por ahí yo creo, eh ay, que me quemo ahí abajo hay un montón de cosas, eh cuidado tu madre a ver, hay algo para tirar por aquí a ver un grandote ahí al final vale, he reventado me preocupan más los que tienen fuego mierda la plantita esa que decimos ahí va la plantita, arriba el techo oye, se escalan bien estos cabrones, eh vaya que se escalan bien al final veo un fuego ahí también carga necesito munición ya está ya está hostia, cuidado con el grandillo cuidado con el grandillo cuidado con el grandillo aquel a la madre que lo parió aquí, aquí, a la espalda, a la espalda vamos a tomar por cul ahí al fondo veo otro, eh viene para acá habrá que avanzar porque si no más cul vale coño, con el... a ver chica, vete a tomar otra trampa ves, como no va bien con las trampas no va bien te he oído hablar del fuego amigo porque dejaré de ser tu amigo si sigues tocándome las narices uu, que fuerte uy, 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 se tranquilizó muy rápido esto uy, 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 arriba cuidado por el suelo al autobús al autobús, vámonos ya estoy en el autobús solo me veo en primera persona subanse al autobús te digo, súbete al autobús perdona la cinemática, coño cinematics venga, nos vamos de la escuela ojo cuesta abajo sin frenos vaya puta locura vaya salto escenas de riesgo de speed protagonizada por Keanu Reeves vaya puta locura, chaval ojo no no había búnker había autobús lo loco bueno, nada, cojonudo para adelante venga, sobrevivir pues cojonudo vaya fucking crazy locura uff que nos quedan dos más el episodio final del acto 3 ahora mundo me aparece el gatete ahora ya me funciona otra vez el gatete que antes no me salía el gatete pues no se porque no me salía el gatete la verdad pero ahora ya me sale le echamos la siguiente ehhh, si, si, vamos a darle más una más, a ver que pasa a ver que pasa con el autobús porque nos hemos pegado una hostia al no haber al no haber bunkers no hay para recargar si hay aquí hostia es verdad vale si hay algo fantástico munición a ver vida munición bueno esto pum 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 un montón vida pulmones que no sé de qué sirve bueno para respirar claro o vivo vale y ya está vale 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 bueno que es eso ah es lo mismo vale ah ya te vi por allá un poquito un poco pues por allá ah mira aquí hay una puerta es hora de irse un poco cuidado aquí hay gente uivo uy estos son raros son como Groot yo soy Groot zombie no me puedes subir ah la madre un grito en un grito en el final yo soy Groot dinero me lo llevo claro que sí me quita todo hay hay que limpiar bien me lo quedo me lo quedo sin salida estoy aquí hay una tarjeta no pasa nada me lo quedo espera vamos a freír un poco aquí abriendo hostia el spiderman en el momento que tiro me salta el cabrón estoy cargando por acá estoy por ahí oh que susto wicked tendrá que eras un zombie no por ahí no se puede ir zombie pegando ahí unos pepinazos como la copa en pino no lo creo hay muchos por allá la verdad a ver los silos planta venga toma por culo planta municia 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 uy carga vale voy por la derecha hasta que pueda que es básicamente este ¿en serio? pues ahora mismo no está para feria macho hoy es día feriado un segundito lanzamos oh que bombazo más guapo el chillón el chillón hostia no lo vi esta vez no me lo marcó bien si si controlado controlado vale vale joder a la cabeza a la cabeza si quietos aquí quietos aquí disparar aquí coger línea de tiro y estos primeritos eso es eso es hay que matar a los gruts ah mira tengo que llevar la bolsa esas bolsas que encontramos y las llevamos al refugio nos da cosas la cabeza bueno eso es cuidado aquí hay cuello de botella rápido para dentro otro otro es que no le dais la cabeza se mueve mucho el cabrón ya está ya está ahí hay hay gruts esta si me permite apuntar bastante bien y tiene unos hostiazos un chivato vale dos voy a pillar aquí algo le dio el tiempo es hora para avisar a las hordas aquí hay una entrada rara no sé si es bueno esto ¿qué es el ruido? un segundo toma una quemada quieto 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 quietos ya no hay nada por aquí no creo que hay dos entradas hay una por aquí al lado aquí no hay nada últimas balas no aquí no hay nada no aquí no hay nada aquí no hay nada hostia oigo muchos que llegan hostia 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 que son petarros esto la plantita de los cojones que atraviesa todo gracias madre mía ah ah dentro de ti hostia casi te pillan no no y si te acaso me pillaron pesados hay aquí para curarse joder no jodas una locura aquí para mí joder sobras con gran cantidad de nutrientes sobras con nutrientes joño con tanto aquí tenemos que avanzar no sé si hay nutrientes qué es esto me lo quedo no sé qué acabo de pillar venga apártense feos cruz hay un bidón de gasolina sin salida lo he visto lo he visto vale no veo que pertenezca a nadie voy a echar un ojo vale hay un poquito aquí de gente quieto todo el mundo pero estos bidones solo queman poco eh a los manos no pero los de gasolina los de gasolina se mantienen ahí cuidado y si pasan se queman bien a ver que viene que viene la munición no es para mí cao en aquí esta sí esta sí esta sí spider vale mató la zona no debe de estar los productos mímicos estarán una vez completada la remesa ahí te viene creándote estoy aquí dentro cubriendo desde la otra puerta muy bien entrando creo que acabo de pie no, no, la mochila me llevo la mochila por si acaso un nebuloso coño vale, no me sirve uy, planta, planta vale, vale es que aquí es un lío cuidado, aquí está oscuro vale no me digas que suerte tengo que hay aquí cajita, cajita, cajita vale que necesita munición yo no necesito munición un spider muerto no me queda claro por donde hay que ir tengo un producto químico que había que coger uno de tres y yo tengo uno es una especie de tubo gigantesco con moco verde una cosa parecida a lo de las tortugas ninja pero en grande vale, no me he fijado no lo he visto no estoy seguro así que hay que cogerlo sí o sí aquí hay algo ah, no, no esto no es confundí este de aquí a ver quiero abrirlo ah, requiere ganzúa nada vale, es verdad hay marca uno de tres vale el que tienes tú pues hay que buscar el resto a saber dónde está no, aquí nada más hay munición donde estoy que me ha pegado que hay un gigantón vale, vale estoy arriba pegándole hay otro ¿lo has encontrado? vale, muerto otro joder van tres ya no me jodas el problema es que no sé dónde estarán esas cosas que buscamos a ver aquí está dentro de los laboratorios que hay montados ah, ahí encontré uno nos falta uno nos falta uno justo donde hacía ruido nos han pillado hostia, que viene el grande ah va a tener más de los ah, eso vamos detrás de ti pues cuidado que esto está petado hay aquí otro ya están todos ya están todos ¿ya? eso es todo lo que pidió sí y ahora que continúa no, no me da tiempo ni a leer me atacan todos está marcado ahí ahí, ahí hay que ir donde está marcado corre, corre, corre voy, voy, voy aquí en la puerta esta vale, hay un bueno, hay un helicóptero tirado está bien emocionante esto, eh ah, zombie venga, todo el mundo al suelo esto es un arresto FBI marca algo ahí como de comida a ver más esto a veces me confundo lo que es llegar y lo que es el otro habrá que volver a entrar veo, ¿no? hostia hostia, hostia vivo en vasos, eh vale, aquí está aquí está ¿por qué está cerrada? ah, es porque en esta ganzúa mierda lo confundí ¿qué es eso? ¿qué es esta metralladora? a ver oye, está guapa esta está guapa esta metralladora que me encontré vale volverán antes o después vale vale pues hay que ir por aquí, ¿verdad? sí 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 mira, no está mal cuesta un poco disparar con esta pero es muy eficiente uy, aquí hay algo a ver no, por ahí no se puede uy, madre mía esto de aquí como está la naturaleza humana en todo son de atrás no lo vi muerta plantita parece como las jaulas de Jurassic Park coño ojo hay que abrir la puerta hay que abrir la puerta y ¿cómo? vale, ya el botón ya le di el ruido va a hacer cuidado al botón pero no abre no, vale es que tarda de abrir sí, sí pero van a venir con el sonido uy, la puta madre ahí viene la plantita vale venga os voy a dar aquí un racimo de uvas de bala hay que ir a munición hay que ir a munición hay que ir a munición hay muchos, eh vale muchos en un cuello de botella hostia, hostia me cago la madre que parió muy difícil avanzar, eh hay mucha gente zombis no tenéis un call duty que ir a visitar vale planta toma por culo mucho grute son gente que ya está bastante matrimos matrimos otra apriete el otro segundo primero mata los que están dentro sí, sí yo estoy instrando hacia atrás me han disparado adelante miren ¿a quién coño abrió la puta puerta? corran, corran es que es imposible quedarse mejor intentar avanzar ahí está ahí está vamos bien rápido 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 la otra la otra vale ya llegamos ya llegamos aguantemos el refugio el refugio el refugio ahí vienen hermanotas 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 vale vale levantado va 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 mierda mierda vale ya está abre abre para dentro para dentro tirar para dentro tirar para dentro tirar para dentro tirar para dentro rápido ya estoy adentro yo pero es bastante simple queda alguien queda alguien queda alguien que da alguien que da alguien oye justo solo quedas tú solo quedas tú madre mía papaystos su puta madre viva viva las vegas hostia tío bueno 256 eliminados solo con lo último que estuve ahí de la ráfaga madre de dios bueno tarjetita chaval ahí está no esto no esto te cagas estoy ahora mismo entre sudor y buah chaval uff si si es que cuesta mucho a ver que me dan a ver listo lo dejamos aquí o como si si ya 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 ha estado buena está muy buena pero muy muy frenética así en cuello de botella la verdad es que yo no lo tenía claro voy a ver si pego dos tiros para ver que tal se me da el eSports y yo ahora me iré al Fortnite por ahí sí, sí, me toca Fortnite por ahí nada, echaré un par de partidos por ahí si sigues por el Fortnite igual me has reengancho vale, vale, adelante y mete gol no sé, a ver qué carajo a ver, te dices buenos goles al inicio del otro del que te vi bueno, a ver, pero se vio claramente que contra quien estaba jugando no está de jugar ya te lo digo yo ya lo haré más seguido y veremos qué más ¿vale? quiero ver a ver de lo que tengo agenda y no quiero hacer antes ¿ok? ah no, haremos la también de los zombies ojo, que mañana continúes, ¿verdad? le estamos dando duro para acabar la historia o no sé, cuando se acabe ya saben que a veces jugamos con Wicked con Papaluchón o somos los tres a veces yo empiezo solo y a veces nos unimos todos, ¿vale? bueno, ha estado bien vamos a ver un momentito un momentito que quito esto entonces, antes de nada gracias si me estás viendo en el directo si me estás viendo en la copia también de Multistream, gracias y si esto lo estás viendo en alguno de los videos de YouTube de todo lo que hago de contenido o también, recuerda que está Discord recuerda que mis horarios están tanto en Discord dentro de las plataformas también con unos iconos bonitos y aunque los quiero mucho ya saben que yo estoy de de martes a sábado mientras nada lo impida, ¿vale? horario de España ya sé que me siguen de otros sitios pero que no ahora venga, entonces no sean malos sean traviesos a lo más o menos se encierran que el poder de la fuerza y del multiverso los traiga en la próxima ¿vale? sea como me hayas visto ¿vale? venga, vamos a darle marcha al cuerpo un momentito la siguiente, la siguiente y recuerden, disfruten todas mis composiciones los cantantes invitados y sobre todo mi letra con ellos como esta salen de corazones pero solo quiero una que eres tú viajo por un cosmos infinito en una gran oscuridad pero miles de corazones luces en mi camino pero solo busco el tuyo un amor sin igual mil estrellas fugaces salen de corazones pero solo quiero una que eres tú cuando me siento perdido en esta vía la te ha decidido pensar en ti para tu amor encontrar pero al final mi intuición te verá por mucho infinito mil estrellas fugaces salen de mi corazones pero solo quiero una que eres tú pero no me detendré en cruzar todo el espacio y encontrarte mil estrellas fugaces salen de corazones pero solo quiero una que eres tú que eres tú para tu amor encontrar para tu amor encontrar salen de corazones llegué a este mundo lleno de maestros increíbles maestros que controlaban seres mágicos tan increíbles y ahora sé cuál es mi misión sobrevivir en el mundo a par y seré el mejor para ser el maestro supremo para entre otros viajaré por este mundo y lo conquistaré y donde llegué al final avanzaré a un nivel superior y controlaré a los pais con mi intelecto superior pal los controlaré todos haré que me sigan ahí donde vayas mi destino es mi sueño son fals seres inigual son fals seres inigual ustedes son mi ejército fiel a mi destino y deben combatir son fals a todos controlaré y al final maestro supremo maestro supremo me convertiré maestro supremo me convertiré construiré un mundo contigo contigo sí y tú conmigo fals a todos controlares decídeme y controla a todos los pas chau no 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 no